Estuvo muy bueno, traemos buen equipo, al parecer mis niños jugaron muy bien, le echaron muchas ganas, a pasar de que no pudimos entrenar más que una vez una semana, nos lamentamos casi un mes sin entrenar, tuve una semana practicando playa y sacantes para que tuvieran al ritmo, parece que funcionó. ¿Qué puede decir de los niños que hoy quedaron campeones? Pues una felicidad, que hicimos un esfuerzo, hemos llegado, segundo hemos llegado a las finales, pero hemos quedado a las finales, segundo lugar, ahora nos tocó llegar a la final, estoy orgulloso de ellos. ¿Qué puede decir de su campeón de coleo? Pues es un jugador muy bueno, que tuvo muchas ganas, se lo merece, es muy buen jugador. ¿Cómo se llama? Manuel Ordaz. Manuel Ordaz, muy bien, por último, ¿hay algo que le gustaría que la gente sepa sobre su equipo, sobre los niños que hoy quedaron campeones? Bueno, pues tenemos puertas abiertas, si quieren llegar a jugar niños aquí, echarle ganas, no soy profesional, pero ahí vamos poco a poco, y si quieren venir a mi equipo, bienvenido. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Muchas gracias, papás! ¡Buen trabajo mía! ¡Buen trabajo mía! ¡Portero! Y para el campeón goleador de la división de la U8, Manuel Ordaz.